Bueno, pues vamos a poder charlar, creo que sí, con Álvaro Reyes, instructor de Seducción y Superación. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Has estado observando y escuchando atento esta charla. Álvaro, ¿qué te ha parecido y comulgas con lo que aquí se has puesto unos minutos antes? Me ha parecido muy importante lo que han comentado por aquí estas señoritas, porque es verdad que últimamente lo que falta es la comunicación entre el hombre y la mujer. Es básicamente lo que proponemos desde Seducción y Superación, que por un lado la mujer está asumiendo su rol femenino y no está expresándose como debería y el hombre, como siempre ha sido un ser un poco racional, también tiene falta de comunicación. Entonces cuando no hay comunicación hay falta de comprensión entre la pareja y ocurren estas cosas que me están comentando sobre el acto sexual. ¿Cómo enseñáis con estos talleres, con estos cursos a ser unos amantes aventajados y extraordinarios? Pues lo primero que tenemos que hacer a ellos es un tratamiento interno. Lo primero es que eres uno mismo. Una vez que tú te quieres a ti mismo eres capaz de conseguir lo que quieras. Pero si no te quieres a ti mismo no puedes estar esperando buscar el amor, ahora mismo hablando de San Valentín, en cualquier otra persona. Con lo cual lo primero es un trabajo interno lo que tenemos que hacer y luego ya le proporcionamos herramientas y habilidades necesarias para poder llevar este juego a cabo. Trabajo interno se dice así, en 30 segundos, dificilísimo, autoconocerse, romper tabúes, barreras, ser flexible, etc, etc, dejar de lado el egoísmo, los egos y podríamos continuar. Pero, ¿verdad chicas? Yo le digo orle a lo que acabo de decir. No, obviamente. Trabajado eso de una manera ya personal, ¿de qué herramientas prácticas hoy queremos aprender realmente? ¿De qué maneras prácticas dotáis a las personas que se apuntan en estos cursos de seducción? Pues lo primero es la escucha. Como he dicho hay una falta de comunicación y la mujer siempre quiere ser escuchada. Cuando no se le escucha a la otra persona eres incapaz de comunicarte de una manera efectiva para conseguir lo que quieres. Después lo primero también es saber qué objetivo tenemos en mente. Cuando hay un objetivo, cuando tenemos un objetivo en los negocios, cuando tenemos un objetivo con las mujeres, siempre vamos a saber el camino que tenemos que tomar, la dirección que tenemos que tener hasta llegar a eso. Muchas veces nos relacionamos con una mujer y tenemos tantos miedos y no sabemos hacia dónde ir, que al final nos perdemos y no llegamos a ningún lado. Se me ha alertado la mente. Miedo. Ha nombrado la palabra... ¿Cuánto miedo hay ahora, verdad? Muchísimo. A conocer a una persona. Es lo que bloquea todo. Mucho miedo de amor a enamorarse. A dar el paso para que pase un encuentro. Quiero decir, ¿cuánto miedo hay? Hay tanta gente que no está en pareja, con ganas de amor en su vida. Tantísima y por miedos se quedan barricados detrás de sus miedos sin acercarse a nadie y hay tantísima gente en busca de amor y no se encuentran. Es incomprensible. Es un bloqueo absoluto. Es incomprensible. ¿Cómo se trabaja el miedo? ¿Cómo lo trabajáis vosotros? ¿Hay ejercicios de desinhibición? ¿Hay ejercicios de seducción? Nosotros en los talleres lo que hacemos, tenemos talleres de dos días y el primer día, que suelen ser sábado y domingo, el primer día, el sábado, lo que hacemos es como una sesión teórica de cuatro o cinco horas en la cual le damos la teoría de la seducción, como lo entendemos nosotros. Y luego entre ellos les hacemos una serie de dinámicas de grupos para trabajar ese tipo de miedos para que cuando se pongan ya a abordar a una mujer o entablar una conversación con ella, le resulte más fácil. Pero sobre todo el tratamiento del miedo es lanzarse a él. Muchas veces no nos atrevemos a hacer algo por creencias que nos han metido desde que somos pequeñitos. Y luego te lanzas y funciona y va bien. Exacto. Y luego cuando te lanzas y funciona, dices, hostia, ¿y por qué he tenido tanto miedo a hacer esto cuando resulta que no era tan difícil hacerlo? A la vez más fácil de lo que parece. Claro. Tienes que hacernos la vida más fácil, que la hacemos muy complicada. Siempre es mucho más el miedo de cuando lo estás mirando desde lejos y cuando estás dentro. Claro, además yo sé que desde casa todos se están identificando con este sentimiento cuando te gusta una persona y no sabes cómo acceder realmente a esa persona y para no incomodar y para no molestar. Y por vergüenza a los propios sentimientos, al rechazo. Son muchas cosas. Obviamente. Más herramientas. ¿Qué te han interrumpido con el miedo? Más herramientas. Lo primero que decimos también es que hay que tocar a la persona desde el primer momento. No podemos estar mostrando nuestro interés solamente con la palabra si luego no eres capaz de tocar a la otra persona. Es como generar otra barrera más. Entonces nosotros lo que decimos es, tócala desde el primer momento. Como hay diferentes formas de tocar, según el momento y en la fase de la interacción en la cual nos encontremos, le podremos tocar de una manera u otra. Lógicamente, si a Cristina todavía no tengo la suficiente confianza, no voy a coger y le voy a dar un abrazo de la nada. A no ser que haya ganado la Champions League. Pero a veces, Álvaro, sientes esta necesidad imperiosa que la otra persona te dé un abrazo fuerte y también hay que saber. Pero cuando ese momento llega, lo vas a saber ver. Mediante su lenguaje corporal, mediante ese cambio en su postura, cambia en su forma de comunicación, cambia en su forma de relacionarse contigo. Ese momento lo vas a ver. Pero hablo del primer momento. En el primer momento lo que hay que hacer, o como yo le digo a mis alumnos, es no la toques más de lo que tocarías a uno de tus mejores amigos. Luego ya, según vayas avanzando, vayas generando esos momentos en los cuales generes atracción y romance, ya puedes ir incrementando tu contacto físico. Muy importante esto también, porque a veces te puedes sentir incomodada cuando hay gente que te toca, ¿verdad? Sí, yo como me estoy viendo así en la situación y me parece muy agradable cuando un hombre te dice que pases y te coge el hombro, ¿no? Las buenas costumbres nunca hay que perderlas. Claro, un tacto de ese tipo, ¿no? Sin sentirte invadida. Claro, incluso un poco de la cintura cuando te está invitando a pasar o a tal, ¿no? Pero es agradable, es agradable. Sí, pero hay muchas veces que el hombre, por ejemplo, cuando estamos en una discoteca o estamos en mitad de la calle, cuando vosotras estáis con vuestras amigas, como que queréis que el hombre sea discreto a la hora de avanzar. Es decir, que os coja y os diera un lugar tranquilo donde vuestras amigas os puedan ver. Porque cuando estáis con vuestras amigas y un hombre se lanza a la locura, pues ¿qué pasa? Que vosotras le cortáis el rollo y le decís, oye, por aquí no podéis pasar. Es que el rollo baboso no nos gusta ninguna. Bueno, pero no es rollo baboso, es simplemente avanzar cuando no hay que avanzar. Una pregunta más, ¿creéis en los flechazos? ¿Os ha pasado en algún momento realmente conocer a una persona, prácticamente no conocer nada de su vida y de repente tener una necesidad imperiosa de lanzarte a sus brazos y darle un abrazo? ¿Os ha pasado? Totalmente, y a mí me pasa todos los días. ¿Te pasa todos los días? ¡Eres un superman del amor! Todos los días. Jesús. Porque nuestro trabajo, yo me dedico básicamente a lo que es la seducción de día. Hay que descansar también, ¿eh? Hay que descansar, pero hay que aprovechar cualquier momento del día porque nunca sabes dónde puede estar esa persona que te dé ese flechazo. ¿Qué pensaba ahí? En el metro. El problema de hoy en día es que la gente vive conectado a su móvil y al WhatsApp del que hemos hablado. Y se está perdiendo un montón el contacto humano. Gracias, gracias por decir eso, gracias. Y es lo que queremos, recuperar esa sintonía entre los dos sexos, que dejemos un poco el móvil aparte y que nos comuniquemos de una manera efectiva. Me gustaría, Álvaro, que hiciéramos un roleplay y que pudiéramos plantear una situación práctica. Es el momento, esto parece mujeres hombres de mi cerveza, es el momento que elijas pretendienta y que puedas, con alguna de ellas tres, por favor, interactuar y, bueno, pues plantear un poco muy brevemente cómo trabajáis en estos cursos. Bueno, pues voy a practicar con la que tengo más cerca, ¿no? Para no tener que estar gritando ni mi voz esperando. No hay que disimular, ¿eh? O sea, si te ha gustado Cristina, lo dices, intercambias luego teléfonos fuera de cámara. Me ha gustado Cristina, tengo que decírtelo. A mí me has cautivado, sinceramente. Ya con lo que has dicho, a ver qué más tienes que hacer, porque a mí me tienes medio seducida ya. Pues entonces sobran las palabras ya. Pero bueno, Cristina, por lo visto, yo te he estado escuchando hablar, he estado aquí a tu lado, me he sentido muy cómodo y la verdad que no me había dado cuenta de la mirada tan profunda y la sonrisa tan bonita que tienes. Muchas gracias. No, no me des las gracias. Simplemente aprovechalo y nunca mejor día que hoy, como un día de San Valentín, ¿no? Pues sí, claro. Te sonrío, vamos, con todas mis ganas. Perfecto. Vamos avanzando poco a poco, te vas dando cuenta, ¿no? Sí. Y me gustaría saber, aparte de todo lo que has estado hablando aquí, ¿a qué te dedicas en tu día a día? Yo soy osteopata y me gusta mucho mi trabajo. Trabajo en mi casa, tengo mi consulta. ¿Y esa pasión, esa es vocacional? Totalmente, totalmente. Disfruto de mi trabajo como, vamos, cada día termino llenísima de lo que hago. Una suerte. Me estaba preguntando, y aparte de estas cosas, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu vida? Para sentirte libre, sentirte cómoda. Y cuando te quites todo esto del trabajo y las feromonas que nos están echando... Yo estoy cupida. Pues mira, yo hago muchas cosas. Me encanta bailar, me vuelve loca. Bailo tango, bailo salsa. Y hago capoeira también. Y me gusta hacer costura. Me hago ropa. Como soy muy grande y las tiendas no están tan adaptadas a mí, pues me hago ropa, me hago vestiditos. Oye, pues me está gustando que me estés diciendo lo completa que eres, lo vocacional que eres y lo bien que disfrutas y aprovechas el tiempo. Yo creo que cuando salgamos de aquí, todo esto no va a hacer otra cosa más que mejorar. Dame otro dos pesos, anda. Encantador. Este chico. Un poquito, pero es el rojo que me he puesto, que me hace un poco más pasional. ¿Tú tienes pareja? Unas cuantas. Qué modernos sois. No, me parece muy egoísta tener que compartir algo solamente con una persona. Entonces, ¿por qué no? El amor está para repartir y cuando más repartes, más feliz eres. O por lo menos es lo que... Estás con terapeutas, ten cuidado. Yo me meto en los subconscientes. Son mis creencias. Ataca. Y encuentras mujeres que las comparten, claro. Yo estoy con chicas que saben la existencia de otras y lo aceptan y lo aceptamos. Alguna no lo acepta, pero yo tengo una cosa, o sea, yo siempre tengo la puerta abierta. Quien quiera entrar será bienvenida, quien se quiera ir, no hay problema. Hay veces que me duele perder a alguien, pero... Supongo que hasta que te enamores de verdad de alguien. Hasta que me den ese flechazo envenenado que me haga... El amor te corre por las venas, solo hay uno, ¿eh? O una. Ya veremos, a ver si salgo hoy de aquí con uno o con varios. Varios ya tienes. Varios ya tienes. Ah, vale. Gracias por recordármelo. Estamos hablando de algunas novedades. Vamos a hablar también de este libro. Además, vamos a poder mostrar también la página web que hay al respecto de Seducción Élite, de David del Vaz, con Alejandro Gálvez y Nuria Martín. Y luego también para los asistentes que vienen a mis talleres... Es el manual, ¿no? Digamos, como la Biblia. Luego ha escrito otro libro que es Secretos de un Seductor y ahora ha escrito otro libro sobre su biografía, que es un material que está disponible gratis desde la web. ¿Qué encontramos en este libro? En este libro encontramos desde cómo empezar a trabajarnos y querernos o no mismo, hasta cómo dar el primer paso para conocer a una chica, cómo cerrar con beso con una chica y mantener una relación con ella. O sea, tratamos desde el inicio hasta el final, que solamente te lo puedes marcar tú. Están los pasos, pero luego ya el aprendizaje depende de cada uno. Una cosa es lo que está escrito y otra ya el trabajo personal que realiza cada uno. Gracias. Hasta aquí el tiempo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que también desde casa se lo hayan pasado bien. Tengo un regalo para ti. Muchísimas gracias. Te lo has ganado por este día. Muchas gracias. Me encantan las rosas rojas. Tú lo sabías, ¿no? Lo sabía. Me lo habían comentado antes de venir aquí, por eso he elegido esa específicamente. Gracias, Álvaro. Que vaya todo muy bien. Cristina, Flor, Sara. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros quiero deciros que mañana estaremos aquí puntuales, que disfrutéis de lo que queda de la tarde y de la noche. Y que mañana aquí nos vemos puntuales de 5 a 6. Os quiero mucho y hasta mañana. Gracias, Álvaro.